Jesús Alberto Capella Ibarra es un abogado tijuanense. De activista se convirtió en funcionario durante los años de mayor violencia en la ciudad. Un personaje sin carrera policial que pasó de reclamar a las autoridades a dirigir la seguridad pública. Fue dos veces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Tijuana. De 2007 a 2008 y de 2010 a 2013 hasta el 13 de septiembre del año en curso, Capella Ibarra era comisionado de seguridad pública en Morelos, cargo que ejerció desde 2014. En su toma de protesta como nuevo secretario de seguridad pública en Quintana Roo, Capella Ibarra dijo que asume con compromiso esta responsabilidad y que pondrá todo su empeño en cumplir con la encomienda. Pidió a las y a los ciudadanos de Quintana Roo qué es lo que se necesita para tener un mejor nivel de vida. En paz. Agregó que trabajará con el mando único de la mano de la corporación estatal y las municipales.